Escondida Escondida esta mi vida en el Mi vida esta muy seguro Mi vida en Dios esta muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar Porque mi vida esta escondida en Dios Porque mi vida esta escondida en Él Te alabo Señor Te alabo con todo mi corazón Aleluya Adorándote Escondida esta mi vida en Dios Escondida esta mi vida en Él Mi vida esta muy seguro Mi vida en Dios esta muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar Porque mi vida esta escondida en Dios Porque mi vida esta escondida en Él El diablo no la puede tocar Mi vida en Dios Porque mi vida esta Me escondida en Él Porque mi vida esta escondida en Él Porque mi vida esta escondida en Él El diablo no la puede tocar